El 5 de copas. Agustín estudiaba derecho en una de esas ciudades de la España vieja, donde las piedras mohosas balbucean palabras truncadas y los santos de palo viven en sus hornacinas con vida fantástica, extramundanal. A más de estudiante, era Agustín poeta. Compone a muy lindos versos, con marcado sabor de romanticismo. Tenía momentos en que se cansaba de bohemia escolar, decenas a las altas horas en la flor de los campos de Cariñena, apurando botellas y rompiendo vasos, de malgastar el tuetano de sus huesos en brazos de dos o tres ninfas nada mitológicas, de leer y de dormir. Y como si su alma, asfixiada en tan amargas olas, quisiese salir del piélago y respirar aire bienhechor, entraba en las iglesias y se paraba absorto ante los ricos altares. Complaciéndose en los primores de la talla y las bellezas de la escultura, y sintiendo esa especial nostalgia reveladora de que el espíritu oculta aspiraciones no satisfechas y busca algo sin darse cuenta de lo que es. Entre las iglesias a que Agustín se sentía más atraído, había dos a donde le llamaban no sólo la nostalgia consabida, sino, fuerza es decirlo, otros móviles asás profanos. Era la una soberbia basilica en que el arte del renacimiento había agotado sus esplendores, y en ella, destacándose sobre el fondo de la luz de ancha ventana, se admiraba la escultura de cierta magdalena bellísima, vestida sólo de un pedazo de estera y de sus ondeantes y regios cabellos. Al través de la crencha rubia y del grosero tejido, se adivinaban lineas de uridnia celestial. Agustín devoraba con ojos sabidos a la santa meretriz y se deshacia en afán de resucitarla. En el otro templo predilecto de Agustín no había pecadoras bonitas, ni siquiera maravillas de arte, paredes casi desnudas, salpicadas por los sombrios lienzos del vía crucis, retablos humildes, una pila ancha, honda, llena de agua hasta el borde, y ala en el techo, en vez de emperifollada e historiada cúpula, un solo emblema pictórico, muy triste, sobre la frío blancura, cinco manchas de almazaron, que recordaban a los distraídos como aquel templo pertenece a una comunidad franciscana. Agustín llamaba a los chafarrinones bermejos el cinco de copas. No podía acertar Agustín con la razón de sus visitas a la iglesia austera, desprovista de esa opulencia ornamental que fascina los sentidos. Quizá la soledad del convento, situado a un extremo de la población, al pie de una colina, en el repuesto Val Celeste. Quizá la misma silenciosa nave, donde retumbaba el ruido de los pasos. Quizá las sugestivas figuras de los dos frailes, en oración a uno y otro lado del altar. Quizá el oficio de difuntos, que ciertos días salmodeaba la comunidad de un modo tan profundo y extraño. Agustín, sin embargo, atribuye su interés por la escondida iglesia al cinco de copas embadurnado de almazaron. Le inspiraba una especie de aversión atractiva. Irritaba le lo grosero de la pintura, y, más que nada, sus denegridos y secos tonos. Eso no ha sido sangre nunca. ¿En qué se parece eso a la sangre? Vaya una manera de representar llagas. Y que frailes estos, que dejan ahí en el techo ese naipe ordinario y no lo borran siquiera por decoro. Algunas veces el estudiante se llevaba a Val Celeste a sus compañeros de aula y también de jarana y francachela, y, apoyados en la pila del agua bendita, no sin prodigar carantoñas a las devotas vejezuelas que entraban persignándose, hacían Chacota del cinco de copas, celebrando la ocurrencia de quien tan oportuna y gráficamente lo bautizara. De pronto, un interés nuevo y avasallador lleno la vida de Agustín. Había llegado al pueblo, estableciéndose en él, una familia que el estudiante conoce a casualmente, relación de temporada de balneario. Y como entrase a visitarlos algo temprano, antes de la hora de comer, tropezose en el pasillo con la hija mayor, Rosario, de quince años, que salía de su cuarto, suelto el pelo y en ligerísimo traje. Chilló y huyó la niña. Quedóse el estudiante confuso, pero la imagen apenas entrevista. El rielar del flotante pelo rubio sobre las carnes de Nacar, le persiguió como vision de la fiebre, mezclando en su desenfrenada imaginación la inerte escultura de la Magdalena y la escultura viva de la doncella. Del matrimonio pensaba horrores Agustín, constabale, además, que en muchos años no tenía probabilidad racional de sostener una familia. Y aunque a Somos de Inata Honradez le decían que era infame perder a la hija de unos amigos confiados y afectuosos, el mal deseo pudo más. Miradas, sonrisas, paseos por la calle, encuentros en la catedral, palabras de miel, cartas abrazadoras. No tanto se requería para vencer a la criatura inexperta, que ignoraba toda la extensión del mal. Al cabo de cuatro meses de asedio, Rosario otorgó la peligrosa cita. Sus padres salían del pueblo, a una aldeíta próxima. Ella se quedaba sola, 24 horas lo menos, con la vetusta y sorda criada. Todo dispuesto a maravilla, como por el gran Galeoto Lucifer. Al recibir el aviso, Agustín sufrió un acceso de alegría insana. Sus nervios se cargaron de electricidad, y sintióse poseído de tal necesidad de correr, gesticular y pegar brincos, que parecía loco. Faltaba una semana aún, y la enervante espera le sacaba de quicio. Llevaba cinco noches sin dormir y cinco días en que, rehusando el alimento sano y sencillo, le sostenían algunas copas de coñac. Cuando solo una tarde y una noche le separaban del instante supremo, resolvió dar largo paseo, a fin de que el ejercicio violento le permitiese dormir de víspera, por no caer malo y desperdiciar la ocasión. Salió del pueblo, subió carretera arriba, respirando con deleite la frescura de la tarde, el olor de los pinares y de los prados, y dando un gran rodeo a campo traviesa alcanzó la senda que guiaba a lo alto de la colina, bajo la cual descansan Valceleste y el convento. Al llegar a la Cruz del Humilladero, desde donde los peregrinos, cara contra el polvo, saludaban a la santa ciudad, Agustín sintió que le rendía la fatiga, y sentándose en las gradas durmió. ¿Cuánto tiempo? Media hora, tal vez más, porque cuando despertó, el sol ya quería transponer las violadas crestas del monte. Su primer pensamiento, al recordar, no fue para Rosario ni para las esperadas venturas, sino para el cinco de copas. ¿Cuánto tiempo hace que no veo aquel mamarracho, dijo entre sí el mozo, riendo en alto y registrando con la vista, al en el fondo de Valceleste, el convento, el claustro, la huerta, las torres de la iglesia, que ya empezaban a negarse en las sombras del crepúsculo? Casi al mismo tiempo que se acordaba de los rojos brochazos, sintió le visimo roce de pisadas, y un fraile, calada a la capucha, sepultadas en las mangas ambas manos, cruzó por delante de él. Nada tenía de extraño que pasase un fraile a tales horas. Sin duda, por ser la de la queda, regresaba a Valceleste. Y, con todo, el estudiante percibió esa sensación súbita que no puede definirse y que es preludio del miedo. Antes de salvar el recodo de la senda, volvióse el fraile, y su cara puntiaguda, exangüe, sumida, chupada, momia, surgió de la capilla. Sus pupilas con cavas y ardientes se clavaron en Agustín y, sacando de la manga una palida mano, y sole una seña. El estudiante se estremeció, pero al punto salto del asiento de piedra. Bueno, ¿y qué? Un fraile que me saluda. La cosa no tiene nada de particular. He de saber quién es, o no me llamo Agustín. Bajo precipitadamente la agria cuesta. Ya no se ve ya allí rastro de fraile. No obstante, al acercarse al atrio, parecióle a Agustín que le ve ya entrar en el templo. Ira a rezarle al cinco de copas. A la voy yo también, y si el fraile flaco me habla, le digo que borren semejante a defesio. El templo estaba completamente vacio y casi oscuro. Agustín alzó la mirada hacia la cúpula, y apenas distinguió los cinco brochazos, confusos y libidos. La idea fija de toda la semana remaneció entonces, al disiparse la vaga impresión de temor causada por la aparición frailesca. Mientras echaba atrás la cabeza para ver el famoso naipe. Agustín, súbitamente, recordó con gran lucidez a Rosario, y su inocencia, y su frescura de azucena en capullo. Sus oídos zumbaron, se cosele el paladar, y apenas la voluptuosa imagen invadió sus sentidos. Noto que, de pronto, los cinco redondeles del techo adquirían color sangriento, abriéndose y palpitando como los labios de una herida. De su vivo seno fluyen líquidas gotas, que empezaron a caer lentamente, con centelleo de rubies, y que salpicaron el suelo todo alrededor del estudiante. Ahora veo que son verdaderas llagas. Gimio Agustín sin poder bajar las pupilas. Una gota más gruesa, roja, resplandeciente, descendia de la llaga central, y despaciosa, pesada como plomo, vino a rebotar sobre la frente del estudiante. Hace bastantes años que viste el sallal, habiéndose dejado en el mundo, para que otros los recojan, versos, devaneos, libros de Strauss y Buchner, naipes y risas. Alguna vez, en la portería de Val Celeste, le he preguntado, a fin de animarle y ver que contesta. Padre, se acuerda del 5 de copas. Nuevo teatro crítico, NUM. 26, 1893. 3. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedratica y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.